Bueno, ya prácticamente he culminado este proceso porque estamos recibiendo de las diferentes autoridades que estaban en la mesa los resultados. Puedo decir que en relación a la dirección general del recinto y a los subdirectores académicos y administrativos, en el caso del recinto o a San Francisco, los resultados sin tomar en cuenta que hay más votos en los diferentes recintos y en Santo Domingo, que pueden, podríamos decir, aumentar, disminuir, por lo tanto, son datos preliminares esto. El profesor Roberto Marte obtuvo 51 votos, el profesor Miguel Medina 86, el profesor Juan Taveras 15 votos y el profesor Alvin Toribio 6 votos. Voto en blanco, uno. Voto nulo, ninguno. Total de votos depositados, 159. Las boletas, 171. Total que recibimos, pero realmente votaron 159. De manera, como ustedes ven, ese es el documento que acaba de entregar las autoridades de la mesa electoral. Se está a la espera de los votos de los demás recintos. Por lo tanto, estamos esperando ahora los votos para la rectoría y los demás centros. ¿Los votos que faltan podrían o no alterar este orden de ganador? Bueno, está la incógnita, porque no tengo la información aún, pero de que alterará de uno o de otro modo, va a cambiar, porque a esos datos que están ahí, hay que adicionarle lo que cada candidato tiene en los respectivos centros. Pero tentativamente, conforme a las votaciones, y se prevé como ganador de la dirección, es el profesor de los votos. Sí, claro. Si se sigue la misma tendencia. Por último, permítanme agradecer a todos los participantes en este proceso, a los candidatos, a los electores, al estudiantado, profesorado, al personal todo de apoyo, y a ustedes, la prensa, porque han estado siguiendo a pies juntillas todo lo relativo a este proceso. Celebro sobremanera y doy gracias a Dios que el proceso ha culminado sin ningún tipo de incidencia. Todo lo contrario, mucha armonía y mucho espacio democrático.